¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Brenda y bienvenidas a otro Blog Fiori. Muchas de nosotras conservamos prendas de décadas anteriores que hemos comprado o que incluso nos han heredado, tales como shorts de talle alto, faldas estampadas u otros accesorios. Pero tener un estilo vintage hoy en día implica combinar lo antiguo con lo moderno sin perder el toque. Una técnica muy sencilla para volver a utilizar los accesorios vintage es acompañarlos con prendas actuales. Por ejemplo, puedes usar unos jeans modernos con un suéter de los 70. Lo ideal es llevar una prenda tipo vintage y accesorios más novedosos o al contrario. Si te gusta este estilo pero te da miedo arriesgarte a usarlo por completo, hay algunos complementos que puedes usar, tales como zapatos con cordones, joyas, gafas estilo retro, o bolsos antiguos que le darán el toque perfecto a tu look para que luzcas equilibrada. Si las prendas no están totalmente adecuadas a tu talla, puedes modificarlas agregando algunas pinzas o acudiendo con una costurera. Pero lo más importante de realizar combinaciones vintage es que te sientas cómoda al usarlas. Solo tienes que tener cuidado en no exagerar y parecer disfrazada. Recuerda, lo ideal es llevar una prenda estilo vintage con accesorios más novedosos o al contrario y listo. ¿Y tú ya tienes tu outfit tipo vintage? Compártelo conmigo en comentarios y suscríbete.